Mi nombre es Arminda Abdola, nací en la isla de Gran Canaria, actualmente resido en Mallorca y mi dedicación principal, aparte de la hortelana, es la de la investigación somática, simbólica, a través de un proyecto que llamo Astros en Movimiento y el acompañamiento en las fases más tempranas del desarrollo. Actualmente me formo, además de como educadora somática y como educadora del Movimiento Evolutivo Infantil, como Doula. Entonces, el momento en el que yo me encuentro con el BMC, de alguna manera estoy buscando un ancla y un puente también, un ancla a tierra, un proceso de continuidad y un puente entre dos dimensiones que para mí siempre han sido muy importantes. Por un lado, como el aspecto más físico, más riguroso, más anatómico, más científico, y por otro lado un aspecto más poético, más creativo, más experimental. Buscaba este puente y este ancla y así fue que apareció el Body Mind Centering, que me atrajo desde un lugar como muy intuitivo y fue por ahí que decidí iniciar la formación, la certificación. El poder caminar estos años, cada uno de los sistemas y de los aspectos del desarrollo, me han ido ofreciendo herramientas muy concretas, a veces muy abstractas, a veces muy abstractas en otras, para poder acompañar desde mi labor como astróloga, como educadora, como docente también, facilitadora. Para poder escuchar y estar en una presencia real, sólida, anclada a mi propia corporalidad y para poder responder a las necesidades que emergen en esa escucha, a las necesidades del otro, de la otra, de los niños, de las niñas, de manera justa yo siento, ¿no? En el sentido de un lugar como muy ligero, muy básico, muy esencial. ¿Por qué digo esto es esencial? Porque realmente cuando estudiamos anatomía vivencial, desde la perspectiva Body Mind Centering, vamos a lo que hay. Vamos a realmente percibir los diferentes aspectos de nuestra dimensión corporal, orgánica. Y esto es un lugar muy sencillo y al mismo tiempo muy complejo, porque es sistémico. Y en lo vincular, en la manera de vincularnos como humanos, humanas, o en el mundo en el que vivimos, este punto de partida es fundamental. El ir a lo simple, a lo sencillo, a lo tangible, a lo práctico, ¿no? Al patrón básico. Cada sistema está asociado a una mente, ¿no? La mente del fluido está muy vinculada a la transformación. La mente del sistema óseo está muy vinculada a la estructura, a la estabilidad, al contener. La mente de los órganos, por ejemplo, está mucho más vinculada a la regeneración, a la asimilación, al metabolizar procesos. Entonces, el poder encontrar soporte en estos sistemas, a mí me ha permitido ganar calidad en cuanto acompañante dentro del campo que fuere, ¿no? Y a nivel personal, me ha dado la oportunidad de contactar con mi propio soporte. Esa es la base. Encuentro mi soporte y de mi soporte voy a dar soporte a las demás personas, ¿no? Si me es requerido. Así que, para mí, este camino, bueno, me ha transformado realmente, ¿no? Y siento que ha accedido a regiones muy veladas de mí misma. Y al mismo tiempo me ha ofrecido herramientas para ser más efectiva. Para, para, y con efectividad a la hora de vincularme, de estar en el mundo, de habitar mi propio cuerpo, mi propia vida, me refiero a poder sentirme en plenitud, ¿no? Y ser capaz de integrar, de escuchar, de acompañar todas las diferentes dimensiones que me ocupan y que me atraviesan. Así que un poco esta es mi experiencia.